Dime Dime ¿Por qué los niños matan a vos? ¿Por qué los viejos son mirados? ¿Por qué los sueños son conmigo? Dime 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 Que los que no saben ¿Por qué los niños me salen? Aunque da Dime ¿Por qué los niños no saben? Dime 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 ¿Por qué los niños no saben? ¿Por qué los niños no saben? Dime Dime Dime, que los cielos ya no lloran, que los días ya no cantan, que los haces a vosotros, dime. Dime, que las manos y las vidas, que el mentir no quiera pa' que, que las bombas y las vidas, dime. Dime, que las manos y las vidas, que las bombas y las vidas, dime. Dime, que las bombas y las vidas, que el mentir no quiera pa' que, que las bombas y las bombas, que las bombas y las vidas, dime. Dime, dime, ¿por qué los niños maltratados? ¿Por qué los viejos olvidados? ¿Por qué los sueños doloridos? Dímelo, Dios.